Para impulsar la afluencia del turismo en la zona sur del estado, el gobierno de Visión Morelos construyó la Arena Teques, en donde se han realizado 4 conciertos masivos contando con una asistencia de 38 mil visitantes y en el lago de Tequesquitengo se han organizado 5 triatlones. Estos son resultados que sirven a la gente.